La tierra no es buena, no tengo calor, no tengo calor, no tengo calor, a mi me parece que me moro, a mi me parece que me moro, a mi me parece que me voy, a mi me parece que me voy. Ya tengo las cosas que me van a dar, ya tengo las cosas que me van a dar, porque yo no puedo, déjelo llamar, porque yo no puedo, déjelo llamar, porque yo no puedo. ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! ¡Ven, compañero! ¡Ven! ¡Suscríbete!